Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de haber dado un montonazo y comenzamos con un fichaje, un mini fichaje digamos, lo único que se movió en el día de hoy en el mercado NBA y es el fichaje de Tom Maker por el equipo, en este caso, de Houston Rockets, información de Kelly Ico, de Sham Charania un jugador interesante, la verdad, jugó un desual del sur, ha jugado bastante bien, Tom Maker, 27 años para él podrá ganarse un lugarcito en el equipo de Houston Rockets, que tiene todavía por ahí algún lugar disponible como para ver qué hacen y veremos si Maker puede ser la clave para que este equipo sume algún jugador más a lo largo de estos próximos días, es un jugador que igualmente, si lo llegan a sumar, obviamente que no es para ser ni siquiera un suplente importante para el equipo, ni mucho menos, pero es un jugador que desde el banco por ahí alguna cosita te puede dar en algún momentito muy puntual por allí, así que veremos qué pasa pero bueno, fichajito así de pequeño, el único que se dio en la jornada de hoy pero vamos a cosas más interesantes, justamente hablando de fichajes también en este caso comenta Sham Charania lo siguiente, el fichaje más importante, obviamente, que hubo en las últimas semanas fue el de Randall por Carl Anthony Towns, eso está claro, Randall de Vincenzo por Carl Anthony Towns al equipo de los Knicks dice Sham que este traspaso ya se había hablado un montón durante los últimos meses incluso miren lo que dice Jams, los New York Knicks ofrecieron a Julius Randall y Mitchell Robinson por Carl Anthony Towns la noche del draft, esa fue la oferta que hizo Knicks al equipo de Minnesota, miren qué curioso, ¿no? y nosotros no supimos nada, nos estamos enterando en el día de hoy de esto pero qué increíble cómo las cosas se van moviendo detrás del telón en la NBA y después muchas cosas pasan o quizás no, si Minnesota no hubiera aceptado esta oferta de Knicks, pongamos por caso y hubiera seguido como estaba, capaz que no nos entrábamos nunca de esta conversación que tuvimos y de la propuesta de Knicks en este caso al equipo de Minnesota es espectacular realmente y se lo ofrecieron a Randall y Mitchell Robinson, pero fue un no rotundo luego pusieron a Di Vincenzo y todavía fue un no, pero al menos había una ventana abierta para ellos luego pusieron la primera ronda y ahí sí, ese fue el proceso de la negociación que miren ustedes que duró meses, qué increíble, pero duró meses, hacía tiempo que se estaba hablando esto primero Randall y Mitchell Robinson no, no rotundo después Randall y Di Vincenzo, bueno, no, pero están un poco más cerca, tibio y después sí, cuando pusieron la primera ronda, Minnesota dijo, bueno, nos parece bastante bien y está bien porque la verdad que se llevó bastante Minnesota al fin y al cabo no, Randall es un muy buen jugador, Di Vincenzo puede ser un gran suplente para los Team Girls y una primera ronda que puede ser interesante para valor de cambio o para seguir sumando juventud que Minnesota tiene un equipo muy joven también al fin y al cabo muy interesante la verdad, muy interesante lo que plantea Jams y cómo se va moviendo todo retero tras el telón en el mundo de la NBA hablando justamente también de traspasos algunos jugadores que van a ser traspasados próximamente está claro que hablaron ayer en conferencia de prensa y algunos lo dijeron básicamente Fanny Smith por ejemplo habló muy claramente de la situación de los grupos de Nets dice, he estado hablando con John Marks y los entrenadores dice Fanny Smith han sido muy abiertos, lo agradezco muchas veces en esta liga los entrenadores no te dicen nada tratan de esconder todo bajo la alfombra como si tu nombre no estuviera en todo el internet a ver, básicamente sin decirlo porque tampoco puede decirlo tampoco puede decirlo así abiertamente porque le puede caer multa lo que está diciendo Fanny Smith es que la gerencia debe haber hablado con él y debe haber dicho mira, la verdad que el plan del equipo es reconstruir vos tenés 30 años o 30 y algo tiene Fanny Smith ya 31 o 32 creo que anda no está a hacer los planes obviamente entonces, si viene una buena oferta seguramente le traspasemos los jugadores eso lo agradecen lo agradecen mucho habitualmente porque claro a vos te traspasan de la noche a la mañana como pasó por ejemplo con la Toy Towns y no está muy bueno realmente no es lo ideal no es lo ideal pero si el jugador ya está un poquito más preparado está mentalmente preparado como para saber que cualquier momento te pueden traspasar bueno, te lo tomas por ahí de otra manera y los jugadores agradecen esa honestidad la sinceridad los jugadores y todo el mundo, ¿no? siempre se agradece la sinceridad evidentemente así que bueno a Fanny Smith esperemos que las próximas semanas o meses o lo que sea probablemente lo traspasen es lo más probable realmente pero más o menos a la misma línea estuvo hablando a Jeremy Grant y dijo exactamente lo mismo básicamente John Hinkins que es un periodista muy cercano al equipo de Portland Blazers dice sobre la reconstrucción y su lugar en el equipo las conversaciones con Joe que es el General Manager del equipo han sido buenas ha sido transparente y definitivamente estamos a la misma página dice Jeremy Grant esto ¿qué querrá decir? bueno puede llegar a querer decir que justamente también Jeremy Grant puede llegar a ser objeto de traspaso seguramente el equipo lo va a hablar con él o sea, no lo van a mandar a cualquier lado que Grant no quiera eso está muy claro eso es una obviedad, ¿no? porque Grant es muy querido para la franquicia está muy contento allí lo tratan bien y viceversa, ¿no? son muy compañeros todos para con él y él para con el resto pero está claro que también o sea es evidente que fue cuando dice ha sido transparente es la realidad también están la misma o sea, evidentemente que Brooklyn y Portland están a la misma están para hacer traspaso están para seguir reconstruyendo seguir generando activos jóvenes y la verdad que Grant es un jugador que puede ser deseado por la liga entonces a partir de esto claramente que puede ser una opción a tener muy en cuenta veremos eso terminando veremos qué termina pasando pero si Jeremy Grant puede estar ahí sobre la mesa para hacer traspasado también otro, ¿no? más pronto que tarde siempre y cuando llegue una buena oferta ¿no? porque una cosa es decir bueno, Jeremy Grant está en venta pero a ver qué te dan esa es la cuestión también pero está ahí está ahí como para ser traspasado también más pronto que tarde pero otra parte otro que va a ser traspasado seguramente acá, en este caso si es que hay ofertas es Zach Lavin comenta Joe Cowley que es un insider también muy cercano al equipo de Chicago dice que Chicago seguirá ofreciendo a Lavin durante toda la temporada a pesar de sus comentarios con tendrías de prensa de que sigue comprometido con los Bulls a ver, Lavin se ha portado muy bien ha sido muy profesional la verdad mucha gente decía uy, capaz que no capaz que Lavin pone mala cara o lo que sea que un poco de mala cara puso para la foto en el día de ayer y en esta foto tampoco se lo ve muy contento la verdad pero en general Zach Lavin o sea se ha portado bastante bastante bien ha entrenado con regularidad dejó en claro que no iba a ser un problema para sus compañeros ni para el cuerpo técnico que si no tenía que jugar tanto no había problema que sabe él tiene clarísimo que el objetivo de Bulls es desarrollar a los jóvenes o sea en ese aspecto todo correcto pero eso no implica que Chicago no lo va a seguir ofreciendo Chicago se lo quiere sacar de encima a Zach Lavin sí o sí preferentemente entonces a partir de eso lo va a seguir ofreciendo está en venta va a estar en venta y va a seguir estando en venta hasta que lo venda básicamente porque no encaja no encaja en el plan de Chicago a mediano plazo siquiera a Zach Lavin así que seguramente bueno el hecho de que juegue muy bien Zach Lavin le va a venir bien a todos a él porque se va y a Chicago porque se va también así que Zach Lavin tendrá que hacerlo de la mejor manera en los primeros partidos de temporada porque no creo que lo traspasen antes de arrancar la temporada muy difícil pero los primeros partidos de temporada y en pretemporada también incluso si Lavin juega bien bueno capaz que se gana alguna ofertita por ahí de algún otro equipo y termina yéndose que es lo que él quiere al fin y al cabo y no todos son malas caras en Chicago igualmente o sea la de Lavin sí la de Busevill también pero los chicos están contentos los chicos están ahí es otra cosa ¿no? para ellos están más tranquilos por allí hasta la mascota miren la mascota también se sumó al bailecito ahí tenemos a Busellis el debutante del equipo así que ellos sí ellos sí que están un poquito más contentos la verdad todo va un poco mejor por allí los veteranos no mucho pero para los jóvenes por lo menos se ve una linda temporada para ellos o sea es un sueño para la mayoría de estos estás a la NBA vas a poder jugar vas a poder desarrollarte o sea obviamente que es un sueño pero claro están en etapas muy distintas en este caso con Busevich y con Lavin que ya están de otra forma veamos más adentro de la NBA y todo lo que eso implica es evidente que las caras son muy diversas ¿no? hay claramente dos núcleos muy marcados en Chicago muy 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 marcados que están muy muy claros por otra parte hablando de Chicago justamente bueno notición realmente en Chicago le van a rendir honor a Derrick Rose contra los New York Knicks el 4 de enero es información de Jam Charaña y también de Dameron Maybury que son trabajan para el Athletic dice bueno Chicago Bulls obviamente homenajean a Rose contra los Knicks el 4 de enero justamente que sea contra los Knicks está bueno también porque va a estar tío del otro lado Rose jugó a los Knicks va a ser seguramente una muy linda noche por allí lo van a aplaudir de pie seguramente en algún momento le van a retirar la camiseta a Derrick Rose no va a ser ese 4 de enero seguramente sea en algún otro momento pero la verdad es que Rose es una leyenda de los Bulls jugar más importante de los Bulls en los últimos 20 años 25 años incluso podemos ya decir 25 años seguramente que sí así que seguramente le van a rendir homenaje y le van a dar mucho cariño a un Derrick Rose que se ha retirado de la NBA hace unos días nada más hace 4 o 5 días no hace tanto se ha retirado así que homenaje para el 4 de enero hagan un circuito ahí en sus respectivos calendarios por otra parte los Gorillis tienen una suerte la verdad que es no sé qué les pasa tienen que contratar a un exorcista algo ahí tiene que pasar porque otra vez o sea se lesionó Gigi Jackson se va a perder unas cuantas semanas se lesionó también Vince Williams se va a perder unas semanas vamos a ver cuándo vuelve capaz que vuelve para el principio de la temporada pero capaz que no se lesionó hoy Jaren Jackson Jr también lesionado es increíble es que qué le pasa a este equipo es increíble el año pasado todos lesionados este año otra vez 3 lesionados ya ni arrancó la temporada todavía 3 lesionados ya tienen importantes ¿no? Jackson y Vince Williams podría haber sido titular capaz no sé veremos qué sucede a la última temporada pero tranquilamente podría haberlo sido si no hubiera sido un suplente de lujo obviamente Jackson otro suplente de lujo Jaren Jackson el segundo mejor jugador de equipo o sea qué está pasando con este equipo pero bueno en el primer día del training camp es decir hoy los Memphis Grizzlies ya se enfrentan a un revés cuando Jaren Jackson se lesionó el tendón de la corba mientras se dirigía al aro el entrenador Tyler Jenkins informó que Jackson experimentó rigidez y probablemente se perdiera algún tiempo es una especie de no sé cómo decirlo es una especie de 15 digamos según decían por ahí en Grizzlies se va a perder un par de semanas por lo menos habrá que ver cómo evoluciona eso si vuelve o no para el inicio de la temporada a ver no es una lesión grave a priori ¿no? al menos eso fue lo que dijeron es una lesión ahí ahí es una lesión medio más o menos digamos que te puede llevar 3, 4, 5 semanas dependiendo del grado de la lesión pero igualmente ¿no? si se pierde un par de semanas al principio de la temporada no es lo ideal y se va a perder el Troy Training Camp además que tampoco es lo ideal porque es toda la pretemporada lo que te catapulta digamos después a hacer una mejor temporada regular a poder llegar bien a poder estar físicamente apto bien acorde o sea una lástima total una lástima total lo de en este caso Jalen Jackson ojalá que se recupere de la mejor manera y lo más pronto posible y que pueda arrancar la temporada con el equipo de Grizzlies que por favor están completamente malditos estos Grizzlies una pena pero es la realidad por otra parte también importante hablando de jugadores jóvenes importantes la Melo Vuel ha confirmado que está bien o sea buena noticia buena noticia no se asusten está bien la Melo Vuel quiero decir perdón se informó primero también en este caso va a usar tobilleras que no estaba usando el antes el antes iba con el calzado así nomás y además vieron que ustedes que los jugadores ahora mismo casi todos los jugadores usan calzado muy cortito muy cortito que las tobillos ni siquiera les llega por ahí nomás pero ahora sí ahora la Melo Vuel va a usar una tobillera para prevenir justamente todos los ejércitos que ha tenido el nuevo equipo de entrenamiento elaboró un plan a largo plazo para Vuel que él está siguiendo dice que sí que la va a usar que por ahora ha entrenado algo con la tobillera se ha sentido bastante cómodo dentro de todo cuesta un poquito acostumbrarse seguramente pero que se va a sentir bien y que bueno está tranquilo con eso ojalá que esto haga que la Melo Vuel pueda tener una temporada sano también que también es lo ideal porque este chico también dos portes lesiones en los tobillos pérdida de temporada casi completa o sea una lástima ojalá que esté de la mejor manera posible y que lo haga muy bien y pueda jugar la mayor cantidad de partidos cuando él está en cancha juega bien siempre juega bien porque es buenísimo pero las lesiones obviamente le han quitado mucho de juego por otra parte bueno buenas noticias también para Chicago volviendo un poquito al tema de Chicago Patrick Williams Lonzo Ball los dos están listos para el training camp los dos van a estar los dos están correctos los dos van a poder entrenar con cierta normalidad yendo quizás un poquito de menos a más es cierto porque a Patrick Williams lo han operado no hace tanto y bueno Lonzo sabe no es todo lo que le pasó pero sí que es cierto que van a estar bien van a estar entrenando entrenando con cierta normalidad ya desde casi el principio así que todo correcto el que no estará mucho entrenando es Gidi Gidi está con problemita Gidi ustedes recuerdan que el último partido de Australia en los Juegos Olímpicos salió lesionado y parece que fue un poquito más grave de lo que pensaba en aquel momento y está más o menos Gidi probablemente arranque la temporada con Chicago pero el training camp la primera semana por lo menos se la va a perder y probablemente un par más capaz que también o sea es probable que en algún momento vuelva y que para el principio de temporada vuelva también es probable pero capaz que no capaz que no vuelva al principio de temporada no saben todavía sigue todo su curso digamos va todo medio normal pero existe la posibilidad de que capaz que algunos partidos igualmente nos lleguen para el principio de temporada regular el 23 de este mes así que veremos qué sucede con Gidi pero bueno Patrick Williams y Lonzo por lo menos están perfectos y esa es una buena noticia por otra parte Houston Rockets al Peren Sengún está hablando con ellos sobre una posible extensión de contrato y dice Jonathan Faken que trabaja también para medios ligados al equipo de Houston Rockets que hay una chance muy legítima chance legítima realmente de que termine renovando de que termine extendiendo el contrato veremos qué sucede veremos qué pasa con él pero sí la verdad es que muy probablemente termine renovando el contrato al Peren Sengún Houston lo quiere tener de vuelta obviamente por muchos años y todo lo que haga falta todo lo que haga falta vamos a ver Houston qué ofrece porque a ver el Peren Sengún es del draft de Kate Cunningham de Scott Ibar de Mobley de Franz Wagner todos esos ya renovaron por arriba de 200 millones por 5 años disparate dinero obviamente no sé yo si Houston dará eso no lo tengo claro no sé si Houston le ofrecerá eso al Peren Sengún no lo sé capaz que le ofrecen menos capaz que le ofrecen 150 por 5 o algo así algo por el estilo no lo sé pero algo le van a ofrecer y están hablando y hay chances de que se lleguen a un acuerdo capaz que le ofrecen contrato máximo capaz que le ofrecen el máximo no lo sé pero veremos qué sucede es uno de los jugadores que podría tranquilamente renovar contrato fuerte de cara a la próxima temporada él y Kuminga sobre todo son los dos que más dinero seguramente se van a llevar en un contrato si lo firman las próximas semanas se van a llevar un dinero importante Houston tiene otro jugador que es Jalen Green que también está en la misma pero Jalen Green va a extender a otro año digamos otros años recuerda a ustedes también que Sengun tiene contrato la próxima temporada y que después igualmente es agente libre restringido o sea lo más probable es que a largo plazo igual se quede en Houston pero siempre es importante renovar antes de plazo como para estar tranquilo de que el jugador tiene contrato de que el jugador va a jugar tranquilo porque no se está jugando el contrato siempre es importante también así que veremos qué sucede con todo esto pero seguramente Sengun renueve el contrato en las próximas semanas es una posibilidad bastante bastante realista por otra parte estuvo hablando JJ Red respecto a bueno un montón de cuestiones de Lakers y uno interesante que me llamó bastante la atención es que dijo que no iba a tener más redes sociales no más o sea todas las redes sociales cerradas absolutamente todas cosa que me parece muy bien la verdad Redick es es un novato la gente bueno obviamente tiene dudas al respecto normal que la gente tenga dudas entre los que nunca dirigió en su vida nada pero sí que es cierto que se ha comportado de una manera muy profesional y ahí me gusta esto la verdad me parece correctísimo no si vos ocupas un un rol tan importante como ser el técnico de Lakers ni más ni menos redes sociales no o sea redes sociales no no me molestaría igual que las tenga como para comunicar alguna cuestión puntual usarla poco lo que sea no estaría tan mal pero esa gente que tiene no sé roles impresionantes importantísimos y vive tuiteando o subiendo cosas a Instagram me parece bastante ridículo Redick no se quiere enfocar 100% 100% a lo que es directamente su trabajo que es ser entrenador de Lakers es un tipo dicen muy de estar 100% metido en lo que está haciendo muy 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 obstinado en sacar el mayor provecho a lo que está haciendo y muy profesional al mismo tiempo y muy 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 trabajador por lo que no me sorprende demasiado pero la verdad que las primeras palabras y las primeras impresiones de Redick son buenas ya eran buenas antes porque obviamente uno lo escuchaba en ESPN y en su podcast y siempre fue muy bueno pero la verdad es que también como entrenador uno lo ve lo escucha por lo menos y la verdad que deja buenas sensaciones obviamente después tendrá que renovar con resultados todo eso que uno piensa porque si los resultados no llegan todo lo bueno y lo fantástico puede llegar a ser Redick obviamente no sirve para nada pero la verdad es que las primeras sensaciones por lo menos son buenas claramente son muy buenas por otra parte ya vemos por ahí a Bronny tirando un poquito se lo ve bastante bien se lo ve tirando bien la verdad tirando con buenos porcentajes por lo menos ahí no está marcado ni nada no tiene marca es más fácil tirar sin marca pero la verdad que tira bastante bien el chico no se lo ve mal para nada la verdad que se lo ve muy en forma se lo ve de buena manera se lo ve fino se lo ve atlético bueno metiendo los triples o sea se lo ve bien la verdad tiene buena mecánica de tiro en general la verdad uno ve su mecánica y está bien la verdad que está bastante 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 bien la mecánica por lo menos a priori sin analizar demasiado pareciera estar bien todo correcto la verdad a ver cómo le van esta próxima temporada será muy interesante por supuesto y ya que estamos hablando de Lebron y hablamos de Lebron y bueno yo no sé si esto a alguien le importa pero Drake ha dejado de seguir a Lebron en Instagram no sé se habrán peleado habrá pasado algo por ahí no sé investiganlo ustedes los que les guste este tema de prensa más de chusmerío y estas cosas pero yo ahí se los dejo para el que quiera que vaya a investigar un poco al respecto por otra parte bueno estuvo hablando Draymond Green sobre los cambios que ha hecho Warriors y los cambios que no ha hecho Warriors sobre todo los cambios que no ha hecho Warriors Draymond Green dijo un par de cosas que son interesantes dijo Draymond Green para empezar a veces el mejor trato que puedes hacer es no hacer ningún trato a ver Draymond Green lo que cree es que Warriors hizo bien en no hacer nada básicamente es lo que dice Draymond Green eso es básicamente lo que cree Draymond Green a ver muchas veces el equipo obviamente hace tratos que pueden salir mal hace tratos que pueden salir bien hace tratos que pueden salir regular también a veces sale más o menos de la situación pero Draymond bueno está conforme con lo que hizo el equipo ustedes saben que siempre estuvo Draymond hablando sobre los tratos que podía hacer Warriors con la dirigencia con Don Levy Don Levy le fue comunicando todo lo que iba a hacer Warriors tanto a Draymond como a Steph y también recabó opiniones de ellos dos también cuando Warrior fue por George por ejemplo Steph estaba enterado Draymond estaba enterado cuando Clay se iba estaban enterados también ambos obviamente que sí y después cuando fueron a por Mark Cannon también estaban enterados los dos parece que la opinión de Draymond era que Warriors se quede como estaba o por lo menos que no haga locuras por Mark Cannon en este caso sobre todo que fue más a lo que apuntó porque por Paul George sí creo que Draymond hubiera estado dispuesto a hacer un pelín más por lo menos según lo que dijo y según lo que dijo en otras oportunidades según cosas que hemos escuchado anteriormente pero como que Draymond no es muy fanático por ahí de Mark Cannon da la sensación y cree que está bien que el equipo no haya dado todo su futuro a cambio en este caso de Lorin Mark Cannon y que está contento con lo que ha hecho el equipo tan contentos con los jugadores que han llegado con en este caso Body Hill por ejemplo con Melton con Kyle Anderson bueno los que son los que han llegado esta vez bueno del draft solamente llegó Quinten Post pero están contentos con lo que tiene el equipo están contentos con cómo ha salido todo satisfechos con los movimientos de temporada baja y satisfechos reitero especialmente de que Warriors no haya hecho locuras Draymond dice que confía mucho en los jóvenes del equipo en los jóvenes del plantel y que con eso van a estar bien que con eso es también que no le hacía falta a Warriors hacer ningún disparate hacer ninguna locura cosa que bueno seguramente alguno esté más inclinado a pensar esto alguno que no alguno por ahí veo algún comentario por ejemplo alguno diciendo que es muy egoísta de parte de Draymond como que no quiere perder el puesto algo por el estilo bueno acá habrá diversas oportunidades algún fanático de Warriors seguramente estará muy acorde a lo que dice Draymond de que está bien no dar todo tu futuro a cambio de un jugador que por ahí no te cambia tantísimo la ecuación y otros estarán más en contra así que bueno Warriors necesita hacer algo para aprovechar justamente los últimos años de Steffi y Draymond probablemente en la NBA así que bueno acá está muy divido yo de mi parte creo que estoy de acuerdo con Draymond sin que sirva de precedente pero creo que estoy de acuerdo con Draymond yo creo que por Mark Kanen no valía la pena dar todo lo que pretendía Utah por él entonces está bien que te quedes más o menos así y que busques alternativas de otra índole porque tampoco vas a romper toda la juventud y todo el futuro que tenés para llevarte a Mark Kanen que no sé qué tanto te cambia la ecuación un poco seguramente que sí pero qué tanto no lo tengo tan 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 claro por otra parte hablando justamente de Warriors salimos de Warriors en sí pero vamos con Clay en este caso que estuvo hablando también Clay respecto a su situación a su nuevo equipo y habló obviamente de estar con Luka Doncic por ejemplo y dice Luka es uno de los mejores jugadores del mundo cuando tiene valor en sus manos va a generar un montón de oportunidades geniales para mí fue una pesadilla a tratar de marcarlo a él y a Kyrie Irving cuando se han enfrentado y bueno sí seguramente que el fit en ataque va a ser espectacular con Irving de un lado con Kyrie del otro para Luka se van a abrir un abanico de posibilidades que va a ser brutal incluso PJ Washington que también ha tirado muy bien y el pick and roll con Lively que siempre es letal la verdad que ofensivamente los Dallas Mavericks la próxima temporada van a ser un espectáculo y van a ser creo yo también un equipo muy divertido muy divertido a ver porque va a ser interesante ver a Dallas va a ser muy pero que muy interesante ver a Dallas Mavericks de cara a lo que se viene veremos como le va a Klay en particular será interesante también verlo a él en su nuevo equipo en su nuevo rol porque va a tener un rol un poco distinto la verdad a ver que tal le va a ver que tal lo hace y a ver que sale todo este experimento de Dallas que ha cambiado mucho respecto al año pasado la verdad es que ha cambiado bastante lo comenta aquí también bueno ha cambiado la situación bastante pero que igualmente es gran candidato por supuesto a llevarse el anillo de la próxima temporada sin ninguna duda el equipo va a tener más ataque un poco menos de defensa pero va a seguir siendo un grandísimo equipo eso seguro dice Kidd sobre en este caso también Klay que ha entendido todo y que se lo ve bien o sea como que está metido y como que está aportando al equipo básicamente cosa que en Warriors bueno más o menos alguna cara larga alguna situación medio compleja medio fea de Klay allí para con el equipo dice Kidd que no lo emparentó obviamente porque Kidd no sabe lo que pasó en Warriors tampoco pero que en Dallas no pasa nada de eso desde la perspectiva de entrenadores se cree que Klay ha hecho un trabajo increíble entiende lo que se necesita para ganar ha estado allí ha ganado ha perdido dice y bueno le va a dar seguramente al equipo de Dallas un salto de calidad también en ese apartado en el apartado de la inteligencia en el apartado seguramente de la perspectiva de la madurez de todo eso bueno seguramente Klay le dé un pasito delante al equipo y si Klay está bien si Klay logra alejarse de los fantasmas del año pasado bueno seguramente va a ser un jugador que le aporte un montón al equipo de los Mavs sin absolutamente ninguna duda por otra parte volvemos un poquito al equipo de Grizzlies aunque esta vez es más emparetado con Boston porque habló Marcus Smart también y habló de una de las cosas que uno más pensó cuando salió campeón en Boston creo que una sensación general cuando salió campeón en Boston fue que qué pena que no estaba Marcus Smart en el equipo porque hubiera estado bien la verdad Marcus Smart que era el corazón de ese equipo y todo la verdad que se merecía él también un anillo dice Smart bueno probablemente fue la persona más emocionada por ellos dice Smart que además creo que tiene un lugar en el corazoncito de Boston siempre y siempre lo va a tener pasamos por muchas batallas sangre, sudor, lágrimas me hubiera gustado ser parte de esto pues trabajé muy duro pero al final del día bueno se lo merecía y era la persona más emocionada y seguramente hinchó por ellos desde el primer momento que empezaron los playoffs no seguramente que así fue así que bueno a los fanáticos de Boston seguramente se les caerá en muchos una lagrimita yo entiendo que por ahí deportivamente fue lo mejor o sea obviamente desde el punto de vista 100% deportivo la llegada de Porzingi fue importante y después además llegó Jujol y ahí lo cubrieron bien el espacio de Marcus Smart yo entiendo todo eso obviamente de lo deportivo no hay duda alguna pero claramente que Smart era muy querido y se había ganado bien de buena manera el corazón de todos los fanáticos era una persona importantísima ahí en la comunidad también o sea adorado por los fanáticos de Boston así que bueno evidentemente eso siempre quedó por allí pero bueno quizás en algún momento vuelva quién sabe por otra parte estoy hablando de Kawhi Leonard también respecto al hecho de perder a Paul George y me parece fantástico esto que dice Kawhi dice yo no siento que vaya a ser más difícil para mí personalmente porque claro le preguntaron a Kawhi se te fue Paul George que era tu escudero digamos o tu mejor compañero llegado el caso ¿cómo va a repercutir esto en tu juego? o sea seguramente ahora va a ser más difícil para vos meter puntos porque seguramente las defensas contrarias se van a centrar más en él o lo que sea y Kawhi dice no, no creo que vaya a ser más difícil para mí no veo a nadie con quien esté en cancha como mi salvación dice Kawhi la salvación es el mismo él se tiene una fe espectacular espectacular me parece muy bien la verdad la confianza de siempre y hay que decir una cosa o sea Paul George a Kawhi tampoco es que lo salvo nunca entonces tampoco es que lo va a extrañar tanto pero sí que es cierto que bueno Kawhi por allí creyéndose que él lo puede con todo veremos veremos si puede y si sus rodillas le permiten poder con eso también y para finalizar decir que bueno Toronto va a presentar esta camiseta para la próxima temporada me parece espectacular me parece espectacular esta camiseta de los Toronto Raptors lindísima preciosa realmente para su 30 aniversario ni más ni menos los Raptors vuelven a utilizar el morado como color principal Toronto lució el color púrpura de manera constante entre el 95 y el 2006 pero no ha aparecido desde entonces demasiado así que me encanta me encanta me encanta es muy linda muy 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 bonita realmente esta camiseta de Toronto así que bueno los fanáticos de Toronto estarán de parabienes van a tener una camiseta muy linda para poder comprarse de cara a la próxima temporada si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias!